Rubens son de que... que producido... ¡Fum! Lazo de fuego ¡Sum! ¡Seis! ¡Sal! ¡Sucund! ¡Sal! Busquen algo porque va a vomitar... ¡Sal! porque va a salir... Agarra la lanza que te di... y aquí atrás... y entiérrasela ahí... en el don... ¡Pero... en el nombre de Jesús! ¡Morrocos... loramos con... loramos con... loramos con... ¡Tiarabacan...